Para esta segunda aventura en Perú nos estamos alejando de Cusco para acercarnos un poquito más a Machu Picchu. Y en este video vamos a visitar el pueblo de Chinchero, las Salineras de Maras y la zona arqueológica de Ollantaytambo. Salimos de Cusco y en nuestro camino hacia Machu Picchu hacemos paradas en el pueblo de Chinchero, las Salineras de Maras y la increíble zona arqueológica de Ollantaytambo. Antes de partir a nuestras actividades del día de hoy les vamos a mostrar en dónde hemos pasado las dos primeras noches aquí en Cusco. Este es un hotel bastante nuevo, se llama Hotel Velvet y esta es nuestra habitación. Tenemos televisión, una cama matrimonial bastante, bastante cómoda y calientita sobre todo en los tiempos de frío. Por aquí tenemos algo de espacio para guardar nuestras maletas, las ropas y las sacamos, etc. Y de este lado tenemos un baño bastante amplio con una buenísima regadera. Hemos pagado 37 soles por noche por persona, es bastante recomendable este lugar porque nos encantó. Y nuestras compañeras de viaje se han quedado en un cuarto familiar que está dividido por un bonito balconcito. La verdad es que tenemos que darle las gracias a las personas que nos estuvieron atendiendo que son la señorita Cristel y Artur que se portaron bastante, bastante amables. Les recomendamos muchísimo este lugar si no fuera porque nos gustó. Ya saben que cuando no nos gusta algo no lo mostramos aquí en nuestros videos. Así es que ahora sí es tiempo de partir y nos vamos a Chinchero. Nuestra primera parada es un pueblo que se llama Chinchero que está aproximadamente a 45 minutos de Cusco. Son las 8.50 de la mañana. Vamos a buscar algo para almorzar y empezar a explorar este lugar. Chicos, en lo que esperamos el desayuno ya encontramos aquí un restaurancito justo enfrente donde dejamos el coche en la plaza de armas. Bueno, en lo que esperamos me compré un pan porque ya llevo días sin comer pan y no puedo pasar días sin comer pan. Pero es la primera vez que como un pan peruano. A ver qué tal. Está bien, pero falta mi cafecito ahorita llega. Miren chicos, aquí el café te lo sirven así el agua y luego la esencia de café y lo echas no sé cuánto. Supongo que es al gusto. Pero allá la vagaprima pensó que era uno por persona y se lo echó completo. Ya no va a dormir hoy. Ya está bien cargado su café. Ya llegó nuestra comida. Kevin y yo pedimos lo mismo que es un sándwich de lomo. Y esto es como se ve. Hora de darle la primera mordida. No le mordí a nada, pero creo que está bueno. Huele rico. Y este chicos no es mi plato, pero es de mi cuñada Lisette, mi comadre. Ya la han visto en videos en Italia, en Epreta, en muchos lugares. Pero bueno, voy a probar su desayuno. Una sopa criolla. Wow. Está muy rico. Tiene carnita, tiene pasta, tiene huevo. No, sí, muy bueno. La conclusión final del desayuno. La sopa de mi cuñada, 100% recomendada. El sándwich, no sé. A mí no me gustó tanto porque estaba aguado el pan de abajo y no tenía mucho sabor. Pero Mónica dice que sí le gustó. Le echó salsa, limón, así como prepara todas sus comidas en México. Entonces si pasan por aquí o si vienen a visitar el pueblo y si quieren almorzar en este restaurante, pues ya saben qué opinamos nosotros. Chicos, casi a la vuelta de la Plaza de Armas se encuentra este lugar, que es el Centro Textil de Chinchero. Y por recomendación de los dueños del restaurante donde almorzamos, venimos a este lugar, donde venden y producen, obviamente, también todo tipo de prendas hechas de lana de oveja, alpaca y baby alpaca. Durante una agradable y muy interesante demostración, nos explicaron que el primer paso en la elaboración de estas prendas es lavar la lana con un jabón natural que se obtiene a través de una raíz. El siguiente paso es teñir la lana usando diferentes productos naturales, como la chicha morada para obtener el color morado y la cochinilla para alcanzar el color rojo. La cochinilla es un insecto que crece en el nopal. La convierten en un polvo usando un metate y da un color rojo intenso al molerla en las manos. En el centro es posible adquirir todas estas prendas, de las cuales las de lana de baby alpaca son las más costosas, ya que es la lana que se obtiene en el primer corte de cada animal. Esta es la lana más suave. Vale mucho la pena una visita a este lugar. Y bueno chicos, después de haber visto cómo fabrican todas estas prendas, yo salí con este gorrito que costó 150 soles y pues seguramente me va a proteger del frío cuando estemos ahí arriba en Machu Picchu y en la montaña de Siete Colores. Chicos, estamos en las salineras de Maras y hemos pagado 10 soles por persona para poder tener acceso. Nos habían prometido frío y miren, estoy en playera, hace calor, hay sol y es normal, pues porque si no hubiera sol aquí, tampoco tendrían aquí una salinera. Oigan, el camino para acá desde Chinchero que duró como 30 minutos, estaba impresionante los picos nevados de la cordillera de los Andes, yo me quedé sin palabras, de verdad. Y ahora aquí en las salineras de Maras, que para mí es uno de los lugares más esperados de este viaje, me emociona mucho estar aquí y ya nos vamos acercando. Ya vemos las pozas desde aquí, se ve muy impresionante. Las salineras de Maras están conformadas por unos 3.000 pozos de 5 metros cuadrados cada uno. En tiempo de sequía, éstas se llenan con agua salada proveniente de un manantial que se encuentra arriba de los pozos. Cuando el agua se evapora, la sal se cristaliza y se cosecha una vez que alcanza una altura de 10 centímetros. Es posible realizar el cultivo de la sal en esta zona, ya que en la temporada seca los días son soleados y la temperatura alcanza los 20 grados centígrados. Los miles de pozos blancos le dan al paisaje una apariencia extraordinaria. Una hora más, manejando desde las salineras de Maras, hemos llegado al pueblo de Ollantaytambo y a esta zona arqueológica que la verdad es increíble. No sé si se acuerdan del video anterior que les dije que Machu Picchu junto con Pisac y Ollantaytambo son los tres asentamientos incas más importantes del Valle Sagrado. Bueno, para poder visitar uno de estos lugares y alguna de las otras zonas arqueológicas necesitan comprar un boleto turístico. Este boleto lo pueden comprar en alguna de las oficinas de turismo en Cusco o en las entradas de estas zonas arqueológicas. Existen dos tipos de boletos turísticos. El primero es el boleto turístico integral, que cuesta 130 soles por persona y es válido durante 10 días. Con este boleto puedes entrar a 16 lugares turísticos. El segundo es el boleto turístico parcial, que cuesta 70 soles por persona. Es válido durante uno o dos días y viene en tres variaciones. El circuito 1, con una vigencia de un día, te permite visitar cuatro lugares turísticos. El circuito 2, con una vigencia de dos días, te permite visitar ocho lugares turísticos. Y finalmente, el circuito 3, con una vigencia de dos días, te permite visitar cuatro lugares turísticos. Este es el boleto que nosotros compramos para visitar los parques arqueológicos de Pisac y Ollantaytambo. Aunque Ollantaytambo es considerado uno de los centros militares y religiosos más emblemáticos e importantes del Imperio Inca, hay evidencias de asentamientos civilizados de hasta 3,500 años de antigüedad, en el lugar donde hoy en día podemos observar estas impresionantes ruinas. Sin embargo, fue el Inca Pachacútec quien se encargó de llevar a Ollantaytambo a su máximo esplendor en el siglo XV. En esos tiempos, Ollantaytambo sirvió como punto de control de acceso al Valle Sagrado de los Incas. Su nombre viene de la palabra Aymara, Ullantawi, que significa ver hacia abajo, o mirador, algo que uno puede observar con sus propios ojos llegando al punto más alto de las ruinas, desde donde no solo se puede apreciar una vista impresionante del valle, pero a su vez una vista altamente estratégica. Ollantaytambo fue el lugar donde los Incas tuvieron su triunfo más grande frente a los conquistadores españoles, ya que en el año 1536, las tropas comandadas por Hernando Pizarro se enfrentaron al ejército de Manco Inca. Luego de una cruel batalla y una tenaz resistencia, los españoles tuvieron que retirarse. Chicos, algo que a lo mejor Kevin no les comentó hace ratito es que tenemos muy poquito tiempo para visitar esta zona porque nuestro tren sale en muy poco tiempo. Tenemos una hora para subir y bajar, lo hicimos bien, creímos que nos íbamos a tardar desde abajo, se ve más difícil de lo que parece. Si no tienes condición definitivamente te va a costar, pero fue bastante sencillo. Así que ahorita vamos a bajar, pero vamos a tomar unas fotos por aquí. Son las cuatro y media de la tarde, no es cierto, son las dos y media de la tarde y hay bastante gente. Así que no sabríamos decirle cuál es la hora adecuada donde hay menos gente, pero como aquí hay algunas zonas donde no hay tanta para poder tomar algunas fotos muy bonitas. Chicos, ya lo dijo Mónica, tenemos muy poquito tiempo, lamentablemente no lo calculamos bien creo, pero en una hora exactamente debemos empezar a embarcar nuestro tren, el tren que nos va a llevar a un destino muy especial. Y entonces poquito tiempo para visitar Ollantaytambo, pero sí lo disfrutamos, la verdad es un lugar increíble. Miren estas vistas. Chicos, lo logramos, ya estamos en el carro, ya vamos hacia la estación de trenes, fue una visita express, lamentablemente a mí me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero bueno, ya nos está esperando el tren. Y si se preguntaban cómo estamos haciendo todas estas excursiones, pues nosotros como somos cinco, hemos rentado este coche para cuatro días y nos salió en aproximadamente 200 dólares. Entonces, si lo convertimos a por día por persona, son 10 dólares. Si vienen en grupo, háganlo, la verdad, los caminos a veces están un poquito feos, pero sí se puede. Adiós amigo, nos vemos mañana. Ya dejamos el coche, nada más unos metros para llegar a la estación de trenes. Aquí dejamos el coche en un estacionamiento hasta mañana y nos van a cobrar solo 15 soles, entonces está perfecto. Está cerrado, está seguro y ya no nos tenemos que preocupar. Chicos, estamos aquí en la estación de trenes que está aquí detrás de nosotros. Estamos a punto de abordar y nos espera un pasaje súper, súper impresionante. Así que me imagino que ya se han de imaginar ustedes hacia dónde nos dirigimos. Pero chicos, esto va a ser para el próximo video, así que si quieren saber cuál es nuestro siguiente destino, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos.